Se entregó a la Policía Nacional en Moca el principal acusado de matar a una joven de 22 años. En directo desde la demarcación, Miguel Ángel Arroyo nos amplía. Cuéntanos, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. Albert García Vitico, uno de los cinco acusados de dar muerte a Leandro de Jesús Rodríguez, fue recibido por las autoridades policiales. Desde la Policía Nacional en Moca, aseguraron garantizar los derechos al prevenido. Está siendo señalado en un homicidio que ocurrió la noche de hoy. Nosotros somos garantes del debido proceso. Una de las cosas que tenemos que garantizar son todos sus derechos civiles, todos sus derechos fundamentales empezados por su integridad. En tanto que familiares del joven malogrado esperan sobre el apresado caiga todo el peso de la ley. Entre cinco papás y los hijos, entre todos, entonces queremos justicia. Y ese otro también, que lo tienen desde anoche aquí, que ahora se lo van a llevar para Santiago. Nosotros lo que queremos es velarlo, poder gritarlo. Y el muchacho cayó muerto ahí mismo. Haga justicia, eso queremos justicia, porque no somos ningún muchacho. Y si la policía no toma carta en el asunto, lo vamos a tener nosotros, porque fue mi hermano que lo mataron y no fue un perro. Familiares y amigos de la víctima afirmaron que esperan que los cuatro acusados restantes sean presentados a las autoridades. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C-Central. Buenas noches. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por el reporte.